¡Cuidado! ¡Cuidado zombie! ¡Transforma tu cuerpo y explota tus sentidos! Hoy presentamos... ¡Desnutrición infantil! ¡Uf! ¡Ya era hora de alejarnos un poquito del calor! ¡Qué clima tan agradable el de este lugar! ¡Estos zombies me traen del Tingo al Tango por todo México! Ahora el papá de Ana Janssen va a transportar costales de café. ¡Esperen! ¡Se acercan! Entonces, ¿vamos a dormir aquí? ¿Mañana irás a cargar el café, papi? Sí, hija. Estoy cansado. Aquí en Ococingo hay cabañas para dormir. Por la mañana podrás quedarte a descansar mientras voy a cargar los costales de café en grano. ¿Te parece, Ana Janssi? ¡Sí! ¡Me encanta Chiapas! Mi nombre es Maya, originario de este bello lugar. Y su significado es agua clara o cristalina. Mientras me tomo una taza de café, sin azúcar, les cuento que esta noche todos descansaron en medio de la selva y muy temprano el papá de Ana Janssen partió a la zona cafetalera para cargar los costales de café. La niña de los ojos azules como el agua y los zombie amigos se levantaron, tomaron un baño y desayunaron. ¡Qué contentos están! ¡Claro! Ya les hacía falta a mis huesitos sentir el confort de una cama. ¡Qué suerte que encontramos esta cabaña vacía y que la puerta estaba abierta! Pues a mí se me hace mucha coincidencia porque hasta el desayuno les llevaron. Sospecho que mi papá tiene algo que ver con esto. Como dicen por ahí, mientras sean peras o manzanas, yo descansé a todo dar. Pues a pesar de todo, me siento algo cansado. Eso me preocupa. Seguramente algo está pasando con tu alimentación. ¡Les propongo algo! ¿Por qué no vamos a visitar la zona mientras analizamos el tema en el camino? ¿Le pedimos ayuda a Wifi? ¡Wifi! ¡Despierta! Hoy sonríe más y preocúpate menos por la mañana. ¡Qué simpática, Wifi! ¡Ese estado de ánimo me agrada! Pero más me gusta que nos digas a dónde vamos a ir. Nos encontramos actualmente en la Canja Chansayaf, municipio de Ocozingo. Es una comunidad lacandona, asentada en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Montes Azules. En este lugar hay cascadas y ríos. La actividad preferida de quienes llegan a este lugar es el rafting. Ahora, ¿qué es eso? El descenso de ríos o balsismo, conocido mundialmente como rafting, es una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el río en la dirección de la corriente. Por lo general, sobre algún tipo de embarcación o balsa. ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? Con una condición. ¿Cuál? Que no me suelten. Puedo caer al agua y dañarme. Tranquila, camarada. No hagas drama. ¡Yo te protegeré! Con gran entusiasmo, llegaron nuestros zombi amigos Ana Jancic y Agutic a la orilla del río La Canja. Se pusieron casco, chaleco, salvavidas y tomaron un remo para subirse a una balsa. ¡Qué padre! ¡Me encanta este viaje en balsa y disfrutar de la corriente del río Cristalino y de los verdes paisajes! Pero lo que más me emociona es sortear las cascadas que se forman entre las rocas. ¡Chupi! Sí, esto es muy emocionante. Pero estoy preocupada. ¿Ya vieron a Nemi? Tienes razón. Está más amarillo que esa laguna que se ve allá. Por suerte, ya casi llegamos. Para sacar a Wifi de la mochila y ver qué le pasa. ¡Sube a mi hombro, Aguti! ¡A Nemi no está bien! ¡Bajemos con cuidado! ¡Pronto, Anayan! ¡Saquemos a Wifi! ¡Lista! ¡Un poco mareada! Pero estoy aquí para auxiliarlos. Me preocupa ver así a mi amigo a Nemi. Le tomaré sus signos vitales. Por favor, hay que darle agua y que se siente en esa roca para que se reponga. Pero, ¿qué le pasa a mi amigo? Ya encontré el problema de a Nemi. ¿Problema? ¡Si yo soy flaco! Ser delgado no es sinónimo de estar saludable. La malnutrición ocurre cuando el cuerpo no obtiene suficientes nutrientes. Las causas son una dieta deficiente, trastornos digestivos y otras enfermedades. ¿Qué? Otro problema de la mala nutrición es la desnutrición. Y los síntomas son fatiga, mareos y pérdida de peso. La desnutrición provoca diferentes síntomas, como la disminución de crecimiento en niños, bajo peso, piel seca, predisposición a padecer infecciones, debilidad muscular y facilidad de fracturas óseas. ¡Cielos a Nemi! ¡Por eso se te rompen tus huesitos y se te caen los dientes! Pequeña mascota, no te pongas triste. Veamos si tiene algún tipo de desnutrición a Nemi. Estoy para ayudar. Esta es la información. Los tipos de desnutrición pueden agruparse de diferentes formas. Desnutrición calórica o marasmo. Este tipo de desnutrición se da en personas que comen una cantidad de alimentos escasa, es decir, que no comen todo lo que deberían. Provoca retrasos en el crecimiento de los niños, pérdida de tejido graso y una delgadez muy elevada. Otras consecuencias son el cansancio generalizado y el bajo rendimiento laboral o académico. ¡Uy, qué fuerte! Continúo. Desnutrición proteica. La desnutrición proteica se da en aquellas personas cuya dieta apenas contiene proteína y que se alimentan principalmente de carbohidratos. Este tipo de desnutrición provoca una menor resistencia del cuerpo a las infecciones, abombamiento abdominal, alteraciones de la piel y problemas hepáticos. La desnutrición también puede medirse en función de la relación entre peso y la talla. ¡Como el sobrepeso y la obesidad! ¡Cielos! Ahora entiendo. Toxinamio lo planeó así. Recuerdo muy bien sus palabras. Uno será gordo y otro flaco. Tienes razón, Gluce. Esta información no será de utilidad. Escuchen. Desnutrición aguda leve. Aquí el peso es normal para la edad de la persona, pero su talla es inferior a lo que debería. Desnutrición aguda moderada. Una persona con este tipo de desnutrición pesa menos de lo que debería para su estatura. Desnutrición aguda grave. En este caso, el peso está muy por debajo de lo que debería y las funciones corporales se ven alteradas. Se trata de una situación crítica con un alto riesgo de muerte para la persona que la padece. Ese no es el caso de mi camarada Anemi. Afortunadamente no es el caso. Finalmente, tenemos la carencia de vitaminas y minerales. Cuando se da esta situación, la persona no puede llevar a cabo tareas diarias normales debido al cansancio, defensas bajas que favorecen la aparición de infecciones o tienen dificultades para aprender. ¡Eso sí puede ser! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Viene a mi mente otro recuerdo de Toxinamio! Este ambiente, la roca y ver a mi amigo mal me hizo recordar más palabras del hechicero Toxinamio. ¡Tú te llamarás Glucemon y tú anemiasón! ¡Sí! ¡Ahora entiendo! Glucemon por glucosa, que se relaciona con el sobrepeso y la obesidad, y anemiasón se relaciona con la palabra anemia. ¡Coincido contigo! La causa más frecuente de la anemia es la falta de hierro, un mineral necesario para la formación de la hemoglobina de la sangre. Los síntomas son piel pálida o cetrina, mejillas y labios pálidos, El interior de los párpados y de las uñas tienen un color rosado más pálido de lo normal, irritabilidad, debilidad leve y se cansa con facilidad. ¡Ya está, amiga virtual! ¡Eso es lo que tiene anemia! ¡Pero, ¿qué debemos hacer? Las alubias, lentejas, garbanzos y soya son legumbres que no deben faltar en la dieta para un niño con anemia. También son importantes los frutos secos, en especial los cacahuates y las nueces. Son grandes alimentos que combaten la anemia, así como el brócoli, coliflor y remolacha, que son verduras ricas en hierro. A partir de hoy, incluiremos estos alimentos a tu dieta. También, no olviden que para combatir la desnutrición, hay que incluir en cada comida alimentos de los tres grupos que son verduras y frutas de temporada, cereales y tubérculos, así como leguminosas y alimentos de origen animal. ¡Los del plato del bien comer! ¡Correcto! Además de comer cinco veces al día, beber de seis a ocho vasos de agua al día, hacer ejercicio, preparar los alimentos con limpieza, acudir a checarse con su médico, bañarse diario y lavarse las manos cada que sea necesario. ¡Lo haremos, Wifi! Ahora ya sabemos cómo ayudar a Nemi con el reto de comer sano, tomar agua, hacer ejercicio y todas las recomendaciones que acabamos de escuchar. Seguramente los cuerpos de nuestros zombie amigos cambiarán muy pronto. No solo el cuerpo, de ellos cambiará. También el de todos nuestros zombie amigos que nos escuchan. ¡Estoy feliz! ¡Venceremos a Toxinamio! ¡Sí, se puede! ¡Es tarde, Wifi! Tenemos que regresar. ¿Nos puedes decir por dónde? Mi mapa me indica que debemos caminar unos metros por un empinado sendero que lleva a la laguna amarilla. ¿Qué? ¡Se los dije! Pero con el susto de Nemi nadie me hizo caso. Continúo. El color mostaza del agua se debe al tipo de tierra y la profundidad que tiene. En esta no se puede nadar ni navegar porque hay cocodrilos. ¡Caminemos rápido! Pues yo voy a mi paso porque estoy pensando en un chiste de cocodrilos. Ah, aunque estoy un poco débil, pero prefiero caminar rápido antes de escuchar uno más de tus chistes. Estar en el corazón de la selva lacandona me inspira. Ay, Yaguti, tu piel está rara. Tu pelo no se siente suave y te empujas apoyándote de mi pompa. Pero, ¿cómo? Si apenas alcanzas mi pantorrilla. Ja, ja, ja. Por lo que dices, más bien el que va al lado. Es un coco, cocodrilo. ¡Ay, no! ¿Por qué me pasa todo a mí? Este cocodrilo no se separa. ¡Santos cocodrilos! ¡Tengo que correr más rápido! ¡Espérenme! Al fin llegamos. En el camino vimos especies amenazadas o en peligro de extinción, como el águila arpía y el jaguar. También vimos tortugas y monos araña. Pues, qué bueno que no tocaron al cocodrilo. Me lijó mi mano con su piel áspera y los mosquitos me picaron. Ja, ja, ja. A ti todo te pasa. ¡Ja, ja, ja! Mientras esperan al papá de Anayansi y comen su colación de media mañana, nuestros zombie amigos disfrutan del clima cálido del lugar. ¿Qué estado de nuestro bello México visitarán? Ahora que ya saben a Nemi y Gluce el origen de sus nombres, decidirán conservarlos. ¡No te los pierdas! Una producción de Radio Educación y el programa Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Participamos en este programa... Cintia Angélica, María José Hernández, Mayra Concepción Huerta, Yanquesi Estrada, Nina Valencia, Diego Romagnoli, Camila Barajas, Mari Carmen Cruz González, Willy Muñoz, Alma Lilia Martínez, Alejandro Ramírez y en la producción, Mario Ledesma. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado zombie! ¡Cuidado zombie! ¡Transforma tu cuerpo y explota tus sentidos! ¡Cuidado zombie! 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 ¡Cuidado zombie!